Música Seguimos con charlas de café, se viene el día del amigo y para ese amigo que te hace el aguante, que te escucha los audios más largos que te estuvo acompañando durante toda la cuarentena, que está en las buenas y en las malas que se merece un reconocimiento, un presente nosotros te vamos a dar algunas ideas y para eso vinimos a visitar a unos amigos nuestros a Megayoko Express y aquí nos recibe Adri Di Marco que siempre nos espera con la mejor onda para contarnos algunas novedades y algunas ideas sobre todo Adri, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la visita, bueno como siempre nos están acompañando en cada una de las propuestas que tenemos, ya sea para días especiales como a su vez también cuando promocionamos algún producto, cuando tenemos ofertas o cosas nuevas así que bueno, muy agradecido de que estén con nosotros Están en pleno movimiento y la verdad es que es mucho el crecimiento que han ido haciendo a lo largo de estos meses adaptándose, me imagino, un poquito a las demandas del público, ¿no? Exactamente, bueno, lo que pasa es que con esto de la pandemia cada vez más la gente va pidiendo incorporación de productos en función a lo que requieran en sus domicilios, ¿no? En sus casas y generalmente acá como es un lugar único donde tenemos todo la gente se siente cómoda de venir y poder agarrar lo que más le quede útil o lo que necesiten, entonces teníamos que incorporar... Para salvar todo en un mismo lugar Claro, teníamos que incorporar más productos, por ejemplo, ya sean cosas para las mascotas más de ferretería, más artículos de limpieza y de higiene y a su vez el tema de blancos, el tema frazadas, acolchados que están en muy buen precio, se han reducido los valores en cuanto a frazadas y acolchados, muy buena oportunidad para aprovechar Es el momento del año, ¿no? En el que nos tenemos que hacer de más abrigo para acá Exactamente, y la verdad que son de muy buena calidad Lo mismo que en cuanto a sábanas, hemos conseguido muy buenos precios y toallas y toallones que al estar más en casa, por ahí los chicos que andan descalzos Bueno, necesitamos más de ese tipo de cosas Y aparte siempre viene bien tener, ¿no? En stock sobre todo cuando encontramos en buenos precios y tenemos la posibilidad de adquirirlo Y sí, porque hay que ir renovando y bueno, es el mejor momento en esta época del año Y después otro fuerte es el tema ferretería que veo que han ido incorporando cada vez más productos Se ve que los hombres vienen a acompañar para ir a mujeres y también quieren hacer sus compras aquí Exacto, pobres, para no aburrirse porque empezamos nosotras a dar vuelta que una copa, que una taza, que esto Bueno, ellos miran el tema de ferretería El tema de cubiertos, cuchillería, utensilios La vajilla es uno de los fuertes del lugar El tema vidrio acá es fundamental Tenemos muy buenos precios en cuanto a vidrio de muy buenas marcas, que la gente ya conoce Eso es el fuerte principal El tema de platos, todo el tema de fuentes de marcas también muy conocidas que también están ahora en precios de promoción Incorporaron una línea pastel que me la llevaría completa Completa, completa, me encanta Porque además, yo no soy muy de la cocina y ya lo saben, pero me gustaría cocinar más para llevarme todos los utensilios que llevaron que son muy calios Sí, todo el tema de menage y todo artículo de platos, vasos, tazas Todo para colocar los cubiertos Todo en color pastel que ingresó Es muy lindo, muy linda calidad Es una melamina muy buena Silicona buena Precio recomendable para hacer una modificación en casa y poder alegrarnos un poquito O hacer un presente a esa amiga que cocina Que también, ¿no? Que es el que se pone la camiseta en las juntadas y siempre agarra la cocina y por qué no regalarle algún objeto que le pueda llegar a gustar Sí, vos sabés que eso se ha incorporado mucho con el tema de la cocina en casa Los moldes para tortas Eso, los moldes para tortas con formita tema budín inglés utensilios así para decorar Todo eso Bueno, estamos en plenas vacaciones de invierno ya también y es una de las actividades que los niños han adoptado para entretenerse y pasar el tiempo y también para compartir en familia así que es otra excusa para incorporar Sí, sí, la verdad que es bárbaro y está bueno para que vengan hay gente que todavía no conoce el lugar es importante que se acerquen todavía no cobramos para entrar y mirar Así que Lo único que pedimos es que por supuesto respeten las medidas de protocolo que se higienicen antes de ingresar y que dejen sus bolsas en la puerta Sí, bueno, ese es otro tema a veces está surgiendo no solamente el desarrollo en todas partes el tema del uso del barbijo que ya están cansados o que por ahí no se quieren poner alcohol eso lo pedimos y que se cumpla a rajatabla porque nos tenemos que proteger entre todos así que por más que estén vacunados barbijo y alcohol y otra cosita que se ha incorporado pero ya es norma no solamente de tres arroyos es de toda la cadena de megashops del país como tenemos lockers con llave que por favor guarden sus carteras y sus mochilas en los lockers y se llevan su llavecita porque han surgido muchos inconvenientes en control de stock faltas de stock y controlando cámaras de seguridad del tema de robos bien entonces que por favor no se ofendan no lo tomen a mal que si les pedimos que pongan sus carteras y sus mochilas en los lockers es una medida generalizada no es que porque te vieron la cara no es porque a veces la gente se siente como increpada exacto y no es por nadie en especial que por favor las chicas las empleadas que trabajan en el local se los dicen de la mejor manera para que lo tomen en cuenta no solamente para protección del local para ellos mismos porque a veces sucede que les han robado en las propias carteras en el local entonces que mejor colocarlo en un locker con su llave que se la llevan y están protegidas con cámaras de seguridad y a su vez las cajeras las ven desde el lugar donde están además están con llave están con llave pero no es por nadie en particular ni para que lo tomen a mal porque por ahí hay veces que se molestan y es una medida de seguridad que se ha implementado siempre en todo el mundo entonces eso es lo que por ahí más pedimos pero que no lo tomen a mal que no es nada personal personal bien bueno me quiero llevar dos o tres ideas puntuales para el día del amigo por aquí tenemos la clásica taza y mate tenemos verdad venite un poquito más para acá si traeme alguna traeme un matecito por acá mira que lindo ahora vamos a ir tomando los mates iguales si que vienen con su cajita de presentación divina que mejor presente que esto y ahora sobre todo que el mate con esto de que no lo podemos compartir es muy bueno inclusive te lo regalo para dejarlo en casa este estomate cuando ven claro exacto es algo bien personalizado aparte un detalle tan bonito con su cajita lo mismo que las tazas las tazas que también un lindo un lindo artículo con su cajita un presente accesible pero para reconocer aunque como diría una amiga mía el día del amigo es todos los días y esa es una realidad como el día de la madre y el día del padre este es un buen día una buena excusa para recordarle a ese amigo a través de un presente si se puede que lo queremos que lo tenemos exactamente como ya no nos podemos reunir tanto todo bueno por ahí tenemos un pequeño encuentro con un amigo que mejor que darle un presente y que nos tenga siempre en su corazoncito cada vez como que toma un mate o que toma un cafecito esta manera que tenemos los argentinos de hacernos presente en la vida de la gente que queremos y otra muy buena propuesta y que a mí me gustó no solamente para el día del amigo sino para tener en cuenta de quien más es esto de las frutas disecadas que vienen si, si tenemos en el sector de especies y condimentos que se venden la verdad que bárbaro es una cosa que gusta mucho siempre estamos renovando ahora tenemos otra reposición de molinillos que la verdad que da un resultado bárbaro y uno puede quedar bien por ejemplo para el día del padre fue un presente muy lindo para regalar se hicieron combos y bueno se regalaban las especies los chimichurri las sales desabonizadas y después tenemos la incorporación de productos disecados frutas como limones naranjas mandarinas kiwi banana naranjas con chocolate un lindo regalito que lo pueden usar ya sea para comer para ponerle un mate para ponerle a una tacita de té para tragos mucha gente para tenemos la línea de cóctel que vienen ya con sus especies y la parte de los ajíes los picantes que también para los paladares más atrevidos especiales para el que come comida mexicana o jamaiquina que les gusta está ideal es una idea un regalito un presente distinto distinto y que tiene linda presentación y después tenemos toda la parte de aromaterapia velas saumerios sales para baños que me encanta las sales difusores está saliendo muchísimo todo el tema difusores pero bárbaro cada vez que estamos más en los espacios necesitamos más renovar de alguna manera la energía y darles lindos exactamente y nuevas velas que ahora también va a llegar nuevos modelitos de velas que con la línea que trabajamos nosotros de luces y de organics spa que son muy lindas porque son aromas persistentes y es un mimo que nos hacemos una muy buena idea sobre todo para nosotras no a las mujeres que nos gusta tener estos detalles pero los hombres también la verdad que hemos vendido mucho también para el día del padre velas y difusores para el día del padre se vendieron mucho porque los estudios los tienen en sus oficinas o en su casa o en el dormitorio irse a dormir con un lugarcito especial es lindo tener un rico aroma bueno Adri muchísimas gracias por todas estas ideas y por recibirnos siempre con la mejor onda y también felicitaciones por todo el esfuerzo y las ganas que le ponen a este lugar para ir renovándolo y adaptándolo también a las demandas de sus clientes no gracias a ustedes por acompañarnos siempre y bueno como le decimos siempre al público en general agradecidos de que vengan de que concurran no necesariamente tienen que venir a comprar primero que vengan comparen los precios que es lo que le decimos esto no lo hablamos están con una dinámica de tener hasta 100 productos en oferta que van variando mes a mes y es una muy buena propuesta para estar atentos de acuerdo a lo que necesitamos exactamente que se acerquen y vean porque hay muy buenos precios que aprovechen estas oportunidades si tienen que renovar en las casas ya sea línea blanco artículo de bazar porque hay cosas muy lindas de muy buena calidad muy buen precio y que son competitivos y no son fácil encontrarlos así que los esperamos cuando gusten feliz día Adri bueno gracias a ustedes y gracias por acompañarnos siempre muy bien bueno entonces hablando del día del amigo tenemos que en una pequeña tanda publicitaria tenemos más charlas de café pero antes te quiero dejar otra recomendación si vas a compartir con algún amigo con poquitos con distancias sociales con protocolo un buen asado yo lo que te recomiendo es que pases por El Fuerte este almacén de carnes con los mejores cortes de exportación de Anselmo envasados al vacío que los podés encontrar allí te podés llevar el corte que quieras porque los tienen a todos y también por supuesto los mejores fiambres de teláctea y todos los productos de almacén que también tienen muy buenas ofertas y especiales para este día del amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!